Vale chicos, chicas, amigos, amigas Estoy en directo ahora mismo, pero es que acaba de salir Gameplay de Pokémon Están jugando la demo técnica, vamos a verla Ahora mismo y a analizarla Por supuesto, holy moly macaroni Mirad como se mueve Se mueve mucho mejor de lo que esperaba, mira, wingulls Dihersbys, a ver, a ver, a ver What the fuck What the fuck, vale, Pokémon Pokémon se encuentra así tal cual, eh Dihersbys, Bunelby, perdón, no Dihersbys Bunelby, vale ¿Skorbunny? ¿En qué nivel? ¿Ataques? Vale, está lloviendo Fight Growl, Ember, Quick Attack, doble patada Oh mama, oh mama, vale, quiero leeros, quiero leeros Quiero leeros Quiero leeros, Maboy, quiero leeros Eh, si os suscribís, por cierto Salís en pantalla 100%, eh Salís en pantalla, eh Ahí lo dejo Vale, eh, te dan experiencia, eh ¿Os habéis dado cuenta? Te dan experiencia Buah, la gente está diciendo que es tipo fuego, fuego lucha Ya se sabía que era tipo fuego lucha, o sea, es que se veía venir Ya se sabía esto, hermanos Ahí va el wingull, a ver Quiero ver si te dicen lo que vienes siendo Vale, tiene 6 Pokémon ¿Qué 6 Pokémon tiene? Va a escapar, no escapes, cabrón No escapes, cabrón Yo he visto como se mueve, tío Me flipa, eh Me flipa, tío Me flipa Ahí va el wingull otra vez ¿Te imaginas que sale un shiny, tío? Si sale el shiny yo me voy de la vida, eh Literal, me voy de la vida Por cierto, creo que Si cambio esto aquí Bueno, es que no Mejor aquí Les tapo, les tapo Si sale algo interesante, pues que ¡Eh! ¿Cuál es el de los Pokémon? ¿Era un Corviknight? Por cierto, cuando salga GPS Me cago en la cona Quiero ver esto, pero parar ¿Volverás a subir algún vídeo random con Frigo como hiciste antaño? Posiblemente, posiblemente Posiblemente Vale, un momento Voy a parar El sonido de las alertas Porque lo mismo O sea, salís en pantalla Pero voy a parar el sonido de las alertas Porque es una puta locura Branch Poke ¿Qué ataque es ese, Branch Poke? ¿Es nuevo? Mira, Pokéball Tiene 96 Pokéballs Así es como le tira a la Pokéball Supongo que serán tres movimientos Como siempre, ¿no? Uno Dos Tres ¡Pam! ¡Me ha atrapado! Ahí está Tío, que no sea solo en esa Mira, mira Corviknight Sobel Gruki Skorbuni Nivel 12 A ver si sale Mira, para poner un nombre Puedes mandarlo a la caja Y no mandarlo a la caja ¡Dios! ¡Dios! ¿Puedes? ¿Habéis visto? Puedes como Agacharte ¿Sabéis lo que decir? Puedes silbar Y los Pokémon se paran What the fuck ¿Hay un entrador ahí? ¿Entrador rando? Está lloviendo Que flipas No sé si llover es Quiero decir O sea, no sé si eso de llover Es depende de la hora del día O es aleatoriamente O no sé cómo será La verdad No tengo ni idea No tengo ni idea Vale, voy a hacerlo de la alerta chicos Zelda 2 Joder Zelda 2 Zelda 2 ¡Qué ganas tengo de ese Zelda 2! ¿Vale? Me cago en la cola Pero un hype espectacular Un hype espectacular Mira, mira, mira No me gusta nada la mochila, tío Yo lo siento Pero la mochila Es como un poco meh Mira, silba Y se paran los Pokémon Es súper raro eso, ¿no? ¡Mira un Metapod! El Metapod viene a ti, eh Vale, esto es literalmente como Como Pokémon Let's Go O sea, literalmente Literalmente, eh O sea, igual Tal cual Igual Ahí va Metapod, ¿vale? Nivel 7 Luchas Tiene doble patada, tío Es que tiene doble patada, tío Es que tiene doble patada, tío Es que me cago en la cona, tío Que tenga doble patada, tío Es como Un puñal ¿Sabéis lo que decir? Es una maleta, no una mochila Ya sé, ya lo sé, pero ¡Ah! 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 Ahí va Ember, evidentemente Le quita bastante poco Porque está lloviendo Es súper eficaz Eh, ¿os habéis dado cuenta? Harden, por cierto Solo tiene fortaleza, obviamente Obviamente Eh, ¿os habéis dado cuenta Si dicen que es súper eficaz o no? S-I-N-G O sea, es súper eficaz o no ¿Te lo dicen o no te lo dicen, hermano? No lo sé Gaznami, muchas gracias por el Prime Bougan Villea, muchas gracias por el Prime, hermano ¿Lo dicen o no lo dicen? No lo sé, eh Te lo dice Me estáis diciendo Pikachu al 18 Te dan un Pikachu, tío Te dan un puto Pikachu, tío Me cago en la cona Te dan un Pikachu al principio del juego Porque el pavo lo tiene Si lo tiene, pues es lo que hay ¡Mira, Haunter! ¿What? Un fucking Haunter Mira, un Battlefield volando ¿Y cómo, cómo Cómo puedes coger ese Haunter, por ejemplo? O sea, no sé No entiendo Si capturas el Pokémon Todos ganan experiencia Es lo que venimos viendo Desde hace Bastante, bastante tiempo El Haunter me ha flipado, eh Mira, el Sur Mira, esto para ¡Uh, Galvántula! Esto para los loques viene bien, eh Porque se diferencian las O sea, la zona es muy grande Pero se diferencia En varias zonas Machop, Machop Ahí aún Un este un No me sale el nombre Pero bueno La preevolución de Abomasnow Si silvas vienen a ti Ahí va Machop La música, eh La música, tío Está nevando, por cierto Garnizando, en este caso Está garnizando Vale, va a huir Está al 14, eh Al 14 Poco se habla, eh Poco se habla De que está al 14, eh Vale, vale, vale A ver El movimiento es Está O sea, son 30 FPS No tiene bajadas De FPS Como yo pensaba, ¿vale? O sea, no tiene tantas bajadas De FPS como pensaba Lo cual Se agradece bastante Sinceramente Mira un Machoke O sea, te salen Pokémon fuertes, eh Y este pago tiene Pokémon A nivel 12 Entonces Llegas a esta zona Te dan libertad En esta zona Tío, enfrentate al Machoke A ver qué nivel está, tío Porque puedes capturar Pokémon Muy fuertes, eh Tío, enfrentate al Machoke Qué guay, tío Tiene ahí súper buen movimiento El Machoke Vale, vale Enfréntate Vale, bien A ver en qué nivel sale, eh Ahí va el Machoke Nivel Va a tener COVID, eh Nivel ¡26! ¿What? Esto que Esto es una locura, eh ¿Vas a pelear con él? No puede pelear con él Pierde No puede pelear, eh ¿Cómo es esto posible, tío? En ningún juego de Pokémon Se ha visto esto, eh De poder pelear contra un Pokémon A tan alto nivel Tan pronto Le va a matar A tu casa ¡F en el chat! ¿Qué hace, tío? Le ataca el granizo Ahí está Va a correr Vale Y... Y corres ¿Y desaparece o desaparece? Vale, desaparece Es decir, si huyes Desaparece Guay ¿Qué cojones es esto, tío? RIP Nudelok Esto en los Nudelok Es una locura Imagínate Que no puedes subir Oh, la bici La bici que entra Es un Rotom la bici, eh Es como un móvil Y ese Rotom Uy, va esto rápido, eh ¡Oh, la, 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 la Rolling Fields Tío, entra en una ciudad, por favor Que entra en una ciudad, tío Es lo único que quiero Que entre en una fucking ciudad Vale, había un Vanille Uy, mira Los, coño Los, esto Los Con los del McDonald's Es como una bici con Qué guay la bici, tío Me mola, eh Me flipa, tío Me flipa No me gusta que tengas que cambiar Tu vestimenta Pero bueno Tampoco pasa nada O sea, no es un vehículo diferente El tema de hacer surf En este tipo de lago Y la bici normal Es simplemente que pasas Y se abren esos Por así decirlo Flotadores A ver Por cierto Vale, cosas negativas Vale, que estoy viendo Que vamos a hablar también De algo negativo, vale Eh Lo veo bastante, bastante vacío Muy pocos Pokémon Hay objetos ocultos Es verdad, mira Pungent Root ¿Qué es eso, tío? ¿Alguien me puede decir Qué es eso? Porque creo que no existen Pokémon A lo mejor es algo Para poder cocinar Como dije ayer Mira, un Pokémon para pescar Hay muy pocos Pokémon En pantalla Por lo que estoy viendo Vale Oh, mamá Oh, mamá Goldín Tío, molaría Que saliera un Pokémon nuevo La verdad Que esto sea un Pokémon repes Me cago en la cona Sigue Sigue granizando Antes llovía En la zona en la que está ahora Y ahora Y ahora graniza Raíz picante Es lo que me estáis diciendo O sea Raíz picante Vale ¿Veis lo de abajo? ¿Veis que? Si le das a la Y Te conectas Supongo que mundialmente Y luego pone Gloria 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 No sé quién es Gloria Pero me da a mí que es Otro jugador, ¿no? A lo mejor hay otro jugador Que está lo que viene siendo Dentro del servidor Y se llama Gloria Porque puedes Gloria Combatir Que supongo que es lo de abajo Que pone Combatir Y luego lo otro es Como intercambiar Pokémon Deduzco, ¿no? Supongo ¿Quién es Gloria, amigos? ¿Quién es Gloria, tío? Gloria Gloria quiere cambio Y quiere combate What the fuck is Gloria, tío? Gloria te quiere conocer Esto es el Tinder, tío El Tinder de Pokémon Mira, ya no quiere combatir Ahora solo quiere Intercambiar Pokémon Tío, es que están hablando En japonés y en inglés Si estamos aquí O sea, no puedo traducirlo Porque si no Si no es una locura Pero me gustaría saber Qué es lo de Gloria Yo creo que es alguien Que está dentro del servidor O que quiere entrar En el servidor, ¿vale? A ver si sale de aquí, tío Quiero que la demo Sea fuera de aquí también, ¿eh? Vale Ah, vale Esa es Gloria Ah, que está jugando online ¿Qué? Me flipa esto, ¿eh? Esto va a ser acojonantemente bueno, ¿eh? Chicos Esto va a ser muy bueno, ¿eh? Esto va a ser muy, pero que muy, pero que muy bueno Pack de patatas Hermano, vas a poder dar comida a tus Pokémon Vas a cocinar Vas a poder cocinar A ver si nos dejan ¿Nos dan patatas, tío? Gloria es una canción? Que no, que no, que no No es una canción, ¿eh? Gloria es la tía esa Gloria es la tía esa 100% O sea, 100% Amigos Entra, entra a la ciudad Entra a la ciudad Me cago en la cuna Entra a la ciudad Me cago en la cuna Entra a la fucking ciudad Me cago en la cuna Por cierto Chicos, ¿15.000 personas en directo? ¿Qué hablas? Estoy flipando Gracias, de verdad Muchas gracias Podéis dejar un like La verdad es que no lo Lo agradecería bastante Mira, hay más entrenadores Mira, vale No lo estáis viendo bien, ¿vale? Pero hay dos personas que están jugando, ¿vale? No, hay varias personas Junichi Masuda está jugando Junichi Masuda parece el típico abuelo Que no sabe lo que está jugando, literalmente Literalmente Vale, Junichi Masuda es la tía, eh Junichi Masuda es la tía 100%, eh Están jugando juntos, tío Buah, tío Me flipa, eh El modo online creo que va a ser la polla, tío Hay también dos personajes ahí Que no sé si era No creo que sea online eso Sino que serán NPCs normales Deduzco que son NPCs normales Somos 15.000 personas De verdad, millones de gracias Recuerdo que podéis suscribir a mi canal gratuitamente Somos 1.744 suscriptores 1.700, en serio Vale, si vamos a 1.800 Hago lo que he dicho Así que ahí lo dejo Pensaba que éramos muchos menos Sois unos cabrones Harás algún sorteo Hago un sorteo Si llegamos a 2.000, eh Porque si no Si no es una puta locura Cabrones Hostia puta Hostia puta, tío Vamos Eh, mira Mira Quiere cambiar de... Mira, hay cuatro Víctor, Tom, Jane y Gloria Ludicolo, Togekiss, Arkane y Skorbuni ¿Y por qué hay un Stilix ahí? Ah, vale, vale, vale Esto es para atrapar un Stilix Gigante, ¿no? Estas son las raids Ah, vale Va a coger el Lucario Que lo tiene a nivel 26, ¿vale? Que estaba en la caja Hay un Eevee Un Pikachu Un Gulu Como sabe Dice, hombre Hermano Si no puedo con mi vida Vale Estáis viendo, hermanos Que puedes coger Puedes tener un Una apariencia diferente, ¿no? O algo así No lo sé No lo sé, tío Vale Se viene Se viene como va a ser Este tipo de combates, eh Ojito, eh Vale, aquí están los cuatro Y ahí están Stilix ¡Wow! Me cago en la cona Vale, saca a Lucario Que es el que ha sacado Obviamente, tipo a cero Contra un tipo Eh... Arcane Intimida Lo cual ya es ¡Wow! Cuatro Intimidantes Se ha tomado por culo, ¿sabes? Vale, ahí va el Dinamax Vale, vas a poder ¿Cómo haces el Dinamax aquí? Vale, un momento Voy a bajar esto Porque, perdón Porque aquí aparecen cosas, ¿vale? Vale, Lucario Arcane Intoguis Ludicolo Vale, Comuniting Comuniting Hay alguien que está pensando O sea, el Toguis está pensando Y los otros ya están preparados Te sigo desde la raíz Vale, Bullcap Que es, eh Para aumentarse el ataque físico Lo cual es bien La defensa y la... Vale, Flame Church Le quita muy poco, eh Súper eficaz Y fijaos la mierda que le ha quitado Vale, quiero ver si el Stilix Quita mucho o quita poco, eh Vale, reflejo Que el reflejo vale para todos Escaldar Que le va a quitar un huevo Vale, le quita un huevo Pero, hostia, eh ¡Le quema! Vale Le baja el ataque a la Max Rockfall What the fuck ¿Al Ludicolo? O a todos A todos O al Ludicolo No sé qué ha hecho, pero ¿Cómo sé la vida que le ha quitado? Tío, ¿cómo sé la vida que le ha quitado? No lo he visto Vale, le ha quitado Pero le ha quitado realmente poco, eh Pero le ha quitado poco Por el simple hecho de que También está quemado, eh Tened en cuenta eso, eh Tened en cuenta eso Vale, pelea Metal Sound Focus Blush Power Up Punch Vale, va a darle fuerza Ahora el Stilix Está quemado, eh O sea, el combate está hecho prácticamente Todo el mundo lo sabe ¿Era Tormenta Arena eso? No lo sé, tío No sé, es un ataque nuevo Son ataques de los Dinamax Ya sabéis que Todos los Dinamax Tienen ataques completamente nuevos ¿Vale? Lo cual es bien Es bastante, bastante bien Esto me mola, tío Porque esto va a darle Mucha vida al juego O sea, sabéis que En Pokémon Go Todos los fines de semana Hay capturas de Pokémon Exclusivos O hay más propiedades Hay con este Pokémon O digamos que Solo aparecen estos Pokémon Etcétera, etcétera Esto, evidentemente En Pokémon Espada y Escudo Va a ser igual Ahí va el Dinamax No sé cómo han elegido Que este Pokémon Va a ser el Dinamax De los cuatro No sé cómo lo han elegido La verdad Pero bueno Arcanine Lo cual es bastante poco Inteligente, sinceramente Tenía que haber sido Lucario, tío Lucario y Dinamax No me jodas ¿Sois tontos o qué, tío? Bueno, ahí va Madre, chaval Uy Apareció de repente El Stilix ¿Habéis dado cuenta? Buah, le he quitado un huevo, tú Pero menos de lo que pensaba, eh Bastante menos de lo esperado, eh De lo que le quita Vale Power of Punch Que poco quita, loco Holy shit A ver, también ha hecho Puño incremento O sea que Tampoco es nada, ¿sabéis? Pero, hostia Stilix is getting ¿Cómo? ¿Qué era eso? El Stilix Se está Se está Se está Como que se estaba enfadando Y aparece una barra Allá abajo ¿Qué es esa barra? ¿Qué coño es esa barra? ¿Efecto secundario? ¿Un efecto secundario? ¿Qué coño es esa barra, chicos? No tengo ni idea, eh Vale, le va quitando vida La minera de la tormenta arena Está siendo complicado, pero Complicado dentro de Dentro de que se puede Pero repito, son Stilix O sea, cuando te toque Ya te digo, o sea Lo que digo Esto va a ser la hostia Un fin de semana de Yo qué sé De enero Van a decir Pues este fin de semana En el área silvestre van a aparecer Estos Pokémon O estos otros Pokémon O sea Creo que va a ser muy Pero que muy interesante esto, eh Es una protección Para cinco ataques Ah, vale, 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 vale Es una barrera De cinco turnos Vale, Max Flare Le quita Bastante poco Pero porque tiene La barrera esa, eh Le quitan la barrera El Focus Blast Y Dazir Glee También le quitan la barrera Vale, con cada ataque Le quita la barrera Y no se quita prácticamente daño Ahí está Barrera rota Ha desaparecido la barrera Que el Stilis además baja la defensa, ¿no? Vale, si le rompe la barrera Le baja la defensa especial Y la defensa física El escaldar Ahora quita más Hola, hola Vengo de YouTube Tengo muchísimas ganas De poner el mona Vale, ahora utiliza Sam Tom Super eficaz Pero no se sabe Así se sabe la vida que le quita No le quita mucho, eh No le quita mucho Pero el... Los turnos que está el Arcanine Arriba son tres turnos solamente, eh O sea, tened en cuenta eso, eh Vale, le quema Vale, se va quemando Le van quitando vida por la... Por la tormenta de arena Ahí veis Bueno, gráficamente No es nada espectacular Eso lo tenemos... O sea, eso lo sabemos básicamente Pero está bien, eh O sea, está bien Está bastante bien Quiero ver más gameplay Y no tanto combate Aunque bueno Esta raid está bien Pero ya te digo Steelix creo que es un Pokémon Bastante sencillo Al fin y al cabo ¿Qué quieres que te diga? Pero... Pero dentro de lo malo Creo que está bastante guay, eh O sea, creo que está bastante, bastante guay Me gusta, eh Ahí está Señuelo Supongo que Nos podemos quedar también Con las animaciones Max Flair Que supongo que será como El lanzallamas Dinamax Y le mata ¿Critico? Super eficaz solo, eh Claro, es super eficaz Porque... Mira, ahora le puedes tirar la Pokéball Super eficaz porque ya no tiene la barrera esa F en el chat Atrapalo, ¿no? Atrapalo Vale, puedes elegir el atrapar O no atraparlo 219 Pokéballs 219 Pokéballs GG Easy, loco GG Easy What the fuck? 219 Pokéballs Tío, ¿qué estás hablando? 1 2 3 Easy peasy Ahí está Bien, bien Me gusta, eh Todo lo que se ve La verdad es que Me gusta bastante Sinceramente Me mola bastante Me gusta bastante ¿Qué os parece, chicos? Ah, me mola, me mola Creo que hay más cosas, eh Creo que vamos a ver más cositas, eh Sinceramente O no Lo mismo, ¿no? Bueno, 20 minutos de gameplay Ya está bien, eh Mira el Junichi, tío Está ahí Está ahí a su rollo El Junichi Masuda Están hablando de Pokémon Let's Go Están hablando de Pokémon Let's Go ahora Está fangirleando este prácticamente Voy a poner arriba Yo creo que tiene que haber algo más, eh Bueno, ha dejado la Switch También te digo, eh Ha dejado la Switch Vale, han dejado la Switch Así que creo que ya no hay nada más Eh, tío Quiero el Sobel, tío Quiero el Sobel Bueno, quiero los tres peluches Por favor, Junichi Masuda Dame tres peluches, por favor Me cago en la cona, tío Quiero llorar Quiero llorar Me gustaría analizar más detenidamente Lo que viene siendo el... El gameplay ¿Sabéis lo que quiero decir? Bastante más detenidamente Pero dentro de lo malo Me ha gustado, eh O sea, la movilidad Lo que es la movilidad Me ha flipado, eh Creo que ya no hay más gameplay Voy a ver, da un momento Da un segundo Que vamos a intentar analizarlo, ¿vale? Porque creo que Nintendo Está en directo en YouTube Y se puede echar para atrás Ah, bueno, espérate Que este soy yo Que este soy yo, my boys Eh, pero Nintendo E3 Vale, sí, sí, sí Estamos aquí, estamos aquí ¿Se puede echar para atrás? Vale, se puede echar para atrás Perfecto Perfecto, se puede echar para atrás Vale, escritorio Dame un segundo, hermanos Que esto lo voy a hacer Así Hola, Fola Acabo de terminar de estudiar Que me he perdido Buah, te has perdido Un E3 de la hostia, hermano Bueno, lo tenéis subido en el canal, obviamente A ver, esto va aquí Esto va aquí Y esto va aquí Vale Vale Vamos a ver, vamos a ver Porque Aquí ha empezado el gameplay, ¿vale? No han enseñado ninguna ciudad ni nada, tío No se sabe nada de la historia Me raya, eh Me raya que no sé A ver, ¿dónde estás, tío? Vale, aquí ni nada Aquí Aquí, ¿no? Vale, sí Aquí Aquí es donde empieza el gameplay, ¿vale? Aquí empieza el gameplay Se ve mal, ¿eh? Se ve mal, ¿eh? Se ve mal porque es YouTube, ¿vale? Pero bueno Mirad A ver Cosas negativas, ¿vale? Cosas negativas Para mí Para mí, por lo menos Escenario bastante vacío Repito El juego Gráficamente va a ser esto Porque si ya hay demo y tal Gráficamente el juego va a ser esto Bastante vacío Lo que es el área silvestre Bastantes Pocos Pokémon Por lo menos en algunas zonas Que he visto Poca aparición de Pokémon No como Pokémon Let's Go Que Coño Había bastantes Pokémon Lo que viene siendo las rutas De manera normal No decías Hay pocos Pokémon Aquí en este caso Como es tan grande el área A mí personalmente Se me hace bastante Bastante pequeño La verdad Sinceramente Pero bueno Ahí va, ¿vale? Van dando Pin, pan, pin, pan Ok Esto de aquí, por cierto El botón Y Es para conectarte a Internet Aunque aquí ya está Conectado a Internet Luego lo hemos visto Lo hemos visto antes En el vídeo anteriormente Que estaba conectado Con varias personas Lo cual Bueno Supongo que podrás jugar De manera online Y de manera offline Deduzco Hemos visto a Un Haunter por ahí Hemos visto un Machoke Hemos visto como se debilita Scorabuni Venga más A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Veis? ¡Ni un puto Pokémon! A ver, me estáis diciendo Que creo que está vacío Para no enseñar ningún Pokémon nuevo Podéis tener razón ahí Sinceramente No te lo voy a negar No te lo voy a negar Podéis tener razón ahí Pero la La sensación que da Es que no es tan así ¿Vale? La sensación que da Pero bueno ¿Veis cómo se mueve? En plan, está lloviendo Esa animación Muy cute El movimiento 30 FPS Va a 30 FPS el juego Confirmado Lo cual es bien ¿Veis del fondo? Por cierto A ver si puedo Bueno A ver si sale otra vez Pero bueno Se ve la ciudad Que es la parte Donde está el Big Ben Y todo eso Bueno Aquí ya hay Pokémon ¿Vale? Es verdad Que no vamos a ver Tantos Pokémon Lo que viene siendo En estas zonas Pero sí en la En la hierba alta En la hierba alta Sí que vamos a ver Los Pokémon Obviamente Y aquí ya sí que se ven Se ven aquí Los conejos El El Bunelby Y aquí varios Wingle Obviamente chicos Está lloviendo Es verdad que luego En la misma zona Empieza a granizar Lo cual es como algo Que me ha explotado la cabeza Literalmente Pero literal O sea que va a haber cambios De clima En tiempo real Y eso es 10 de 10 hermano 10 de 10 Hay un Pokémon ahí Los Pokémon escapan ¿Os habéis dado cuenta? Aquí había un Pokémon Se ha acercado Y pum Ha desaparecido Luego puede silbar Si silbas Se quedan quietos Ahora sale Y ahora quiero A ver si mete en batalla Porque quiero hablar Cositas de la batalla Vale ¿Habéis visto? Es como Pokémon GO Te acercas al Pokémon Pam Y peleas ¿Vale? Y ahora Así es como te encuentras Al Pokémon Vale Cosas ¿Qué os parecen Chicos? De 0 a 10 Chat De 0 a 10 ¿Qué os parece? La O sea Lo que es el menú El HUD El HUD del juego El HUD del juego ¿Qué os parece? No sé qué decirte No sé qué decirte No sé qué decirte Me parece simple Pero No sé Es precioso Me estáis diciendo Un 10 7 Un 8 La hostia Bueno Bueno O sea Quiero decir No está mal Obviamente Pero será Supongo que será acostumbrarse Pero creo que A mí me gusta más El de El de Let's Go Creo que me gusta más Pero bueno Supongo que ya te digo Esto será acostumbrarse Está lloviendo Te lo dice Vale Esto A ver Es muy Como muy minimalista ¿Vale? Muy sencillo Te dice los peces de Skorbuny Aquí abajo a la izquierda Te dice los peces de Bunelby Aquí arriba Deduzco que Mi careto en el gameplay Cuando suba el El Wildthrux ¿Vale? Será aquí arriba Muchas gracias Poxal Hermán Roxal Muchas gracias hermano Bienvenido a la familia de los folaros Me parece la versión mejorada de Alola No tiene nada que ver con Alola Hermano No tiene nada que ver Porque Alola Tenías la pantea táctil al fin y al cabo Tienes aquí lo de lucha Pokémon, bug y run Lo de info No sé para qué No sé para qué significará Y el X Es para atraparlo Ahora quiero ver Si te dice que es súper eficaz O no es súper eficaz Vale, peleas Si te lo dice tío Mira Te dice Growl Supongo que Move info Supongo que te dirá Lo que quita O lo que hace El El movimiento Ember es efectivo Que es normal Pero doble Kick Que es doble patada Te pone que es súper eficaz Creo que el Bueno chicos Es un poco soso La verdad Te lo dice Te lo dice Alguna vez has jugado A un Pikmin Yo tenía la esperanza De ver un Pikmin 4 Pero nada Yo también La verdad Yo también Quiero ver LVXD Yo también La verdad Pero bueno Me parece simple El HUD La fuente También me parece Bastante simple Pero bueno No lo van a cambiar Ya te lo digo Vale Te dice que es súper eficaz Así que en fin Está bastante casualizado En ese aspecto Pero bueno Lo que más me ha gustado Del juego Por cierto Ahí va doble kick Le mata de un golpe Por cierto Súper eficaz Tiene mucho ataque físico Este Pokémon Tiene toda la pinta Que tiene mucho ataque físico Así que ahí está Perfecto A ver Por cierto El entrenador Que está manejando Tiene un Eevee Así que lo mismo La Eevee evolución Está ahí Lo que más me ha gustado Ha sido esto ¿Dónde estás? 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 Vale Aquí Aquí En la misma zona En la misma Zona del juego En la misma Mismísima Zona del juego Peleas con un machoque Que está a nivel 26 Lo cual quiere decir Que Cuidado con el área silvestre Porque te puedes enfrentar Con Pokémon muy fuertes Y te pueden Joder el puto lo que Hasta ahí puedo decir Eso me flipa Pero alucinante Vale Y ya estaría No hay más No hay más cositas Porque todos los demás Lo hemos visto Lo cual es bien Ya te digo El modo El modo multijugador O sea es decir Que ya estaba conectado De por sí Molaría que tuvieras Algún tipo de animación Especial O algo así del estilo La verdad es que Molaría bastante Pero dentro de lo malo En general En general La verdad es que Me ha gustado bastante Me mola ¿Veis aquí? Que está ya granizando ¿Lo veis? Aquí está granizando Y era la misma zona Que estábamos antes Lo cual es bien También me ha gustado El tema del surf El tema de Que puedes darle patatas A tus Pokémon Podrás cocinar Cosa que dije También ayer Y por supuesto también El tráiler Que voy a exponerlo Ahora mismo también El tráiler ¿Dónde estás? Helouda Helouda El tráiler Que tiene que estar por aquí Que aparece La nueva Líder de gimnasio Que a ver si Sale el Aquí está Aquí está Aquí está Vale Aquí está Sale Hay muy poco del tráiler La verdad Sinceramente lo digo Hay muy poquito Pero bueno Ahí está Vale Aquí está Los protas que hemos visto Esto ya lo hemos visto Y lo hemos analizado Millones de veces Esto también Esto es parte del tráiler ¿Vale? Pero quiero ver Quiero ver lo que Lo nuevo Que es el líder Ahora no lo dicen Vale Dice que puedes La pokebola Del pokémon Let's go Pero no como mando No como mando Lo cual es Bueno O vale Pues ok Vale A ver si sale A ver si sale Venga Vale aquí Vale Gimnasio de tipo agua ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Está en La zona de la derecha Del mapa Tiene toda la pinta Más que nada Porque esto es mar Esto de la izquierda Esto de la derecha Perdón Es mar ¿Vale? Por lo tanto Pues ok ¿Qué quieres que te diga? Ok Los gimnasios Son prácticamente iguales Porque es prácticamente igual Es un estadio Y simplemente aquí En vez de planta Te pone agua Es el segundo gimnasio 100% ¿Vale? Ok Ahí hay un wing Tal cual Esto es mar O sea Es la parte de la derecha Del mapa Entonces La segunda ciudad Tiene que ser La parte de la derecha Del mapa No la parte de la izquierda O sea que Ahí está Podría miraros Y enseñaros Mapa de Galar A ver Mapa de Galar Lo tengo por aquí ¿Vale? A ver si lo puedo enseñar En plan bien En plan bien Aquí A ver A ver espérate A ver Quiero enseñaros bien El mapa de Galar Pero es que no para de Bueno aquí está Tiene pinta de que La parte de la derecha Hay como bastante Es mar Así que tiene que ser esto ¿No? Tiene que ser como esta zona ¿No? Porque La zona de la izquierda Desde luego que no es Aquí hay un gimnasio Pero es gimnasio malva Pero tampoco hay nieve 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 O es Ah vale Es esto de aquí Esto de aquí Es esta zona Esta zona cien por cien Cien por cien Cien por cien Cien por cien Es esta zona Hay un estadio aquí Hay un estadio Y es de tipo agua Así que sí Entonces Vas por aquí Pi 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 La primera medalla El primer gimnasio ¿Dónde está? ¿El primer gimnasio entonces? ¿Dónde está? No sé dónde está el primer gimnasio Ah vale El primer gimnasio es este Este es el primer gimnasio O sea que el área silvestre es Donde hemos visto el gameplay de hoy Que es esta zona de aquí Y la ciudad esta ¿No entras? ¿O si entras? O a lo mejor aquí en esta ciudad Hay algún tipo de De gimnasio Pero no puedes participar en él Este es el primer gimnasio Y luego pum Segundo gimnasio Justamente casi al lado O sea casi 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 seguido Shiny lul Shiny lul Y aquí está la líder ¿Vale? Segunda líder de gimnasio Está la modelo La modelo Nessa O sea que está confirmado Lo que se filtró es real Es real eh Es real Ahí está Ahí va Nessa Con su Pokémon Tipo agua Obviamente hermano Obviamente Y tiene este Pokémon Muy bien Y aquí estás tú ¿Vale? Vale Dinamax Del Pokémon este Tortuga Que es tipo Roca Agua Que tiene un ataque De puta madre Pero quiero ver el nivel ¿Me vas a enseñar el nivel? No me enseña el nivel Pero vamos Ya te digo yo Que le ha hecho un ataque Tipo Agua Scorbunny Scorbunny no lo aguanta Estoy convencido Convencido Al 100% De que ese Scorbunny En ese momento De la aventura Ya tiene que tener evolución Así que Nada más chicos Sigo en directo Pero voy a despedir el vídeo Aquí Nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría Que dejarais un grandísimo like Gameplay de prácticamente 20 minutos Aunque se ha hecho al final El vídeo bastante más largo Pero dentro de lo malo Bastante bastante bien Tenéis el Nintendo Direct En mi canal también Por si queréis ver Todas las novedades Nuevo Zelda El Animal Crossing Fecha del Animal Crossing Y gameplay del Animal Crossing La verdad es que me ha flipado En colores No digo nada Y lo digo todo Venga chicos Chao 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 Chao